59 exactamente y por supuesto le damos la bienvenida a los amigos de San Francisco que nos sintonizan por la 90.7 ¿Qué hacemos así? Tengo una notición para ustedes No me digas No, no lo puedo creer No te la puedo vivir Sí, a que no sabe qué estrella de la canción mundial tengo del otro lado Yo tengo a alguien que me encantaría escuchar ¿Es el mismo? Es el mismo Es el mismo Mi amigo Sergio Galleguillo Bravo Hola, Cosi querida, ¿cómo estás? Amigazo, yo mejor imposible, ¿cómo estás vos? Excelente, aquí estamos en Córdoba Bienvenido De un giro, ahí es tremendo Pero la verdad que muy contento porque estamos por presentar mañana la fiesta chayera en la Plaza de la Música Mucha harina, mucha diversión, va a ser genial Qué lindo, Sergio, ¿cuándo llegaste a Córdoba? Llego más tarde, llego más tarde, tuvimos la situación de prensa, me fui al interior y después más tarde Ah, pero no estás en Córdoba, perdón Estoy en Córdoba, claro Ah, estás en Córdoba, ya Y mañana entonces en la Plaza de la Música, ¿a qué hora se presenta, mi amigo? A las 21.30 se abre la puerta, cantan los Caligari, Conti Hernández, que se la pinta de Santa Fecina El tubo, los Caldenes de La Pampa Y yo, yo, más o menos entre las 1 y media estaremos subiendo y le pegamos hasta la hora que sea Estoy enojada con vos, a mí no me invitaste Yo te dijiste que en esa época te estabas viendo a mañana Ay, sí, Sergio, pero acá estoy haciendo radio como una plebeya Dice que no me dijiste eso y yo me acordé, entonces dije, bueno, no me voy a molestar La Danielista y la respuesta Que pase mañana Y cantamos el tema juntos Bueno, yo salgo de la radio y te juro que sí Pero, mirá, si puedo salir de la radio y me voy directo para la Plaza de la Música Yo me subo ahí, hacemos un pedacito de Abrázame, de lo que vos quieras Ah, qué lindo No, cantamos un montón de cosas, mirá Escuchame, Sergio No, no hay ningún problema Mañana estás en la Plaza de la Música, ¿qué otra fecha se te avecina? Muchas, me imagino No, y después tengo que dejar, termino de cantar y me tengo que ir sí o sí a... ¿Cómo se llama? A Tafí Viejo, que es el Festival del Limón ¿Qué es el Limón? Imagínate que andamos de giras constantes Para allá y mezclamos harina con limón y... ¿qué sale? Un limón paya hacemos Es muy bueno para la piel La fiesta del limón andan todos con cara de amargado, claro, imagínate, come un poquito de limón Se te hace así la cara Es el mejor festival que tenemos ahí, muy lindo ¿Y te deja bien la piel la combinación, decías? ¿El limón con harina? ¿El limón con harina decías que te deja bien la piel? Claro, es una buena receta eso Escuchame, amigo, yo pronto voy a estar, si Dios quiere, allá en Talamballa cantando el Limón Nacional Vamos a hacer un video hermoso y quiero pasar a visitarte también ¿Para cuándo? El Abrázame, ¿qué hemos grabado? Me dijeron, me dijeron que estaba, porque la gente de turismo me dijo que venía, venía a Talamballa Yo soy embajador de turismo de mi provincia, así que capaz que tengan que decir Ojalá que hagamos canciones ahí también y que pueda estar, me encantaría todo Nos hacemos una canción en esa maravilla que tenemos de paisaje en Argentina Hacemos el himno, hacemos unas canciones, un guitarreo ahí a full Y habíamos grabado el Abrázame, ¿cuándo sale eso? Bueno, en el disco de Volver, que está saliendo ahora ya la primera parte de difusión Y de hacer varias cosas, de sacarlo, por supuesto, con pendrive, de sacar el disco, digamos, lo que es el long play de antes De sacar el CD, va a ser muy bonito y el tema quedó una maravilla Apenas me llegue la masterización, te lo voy a mandar para que la promocione Para la gente que nos está escuchando, tuve el honor de grabar, sí, Abrázame, esta maravillosa canción Junto a Sergio, una versión romántica, pero es como con un ritmo, no sé, una maravilla, una maravilla realmente Hermosa, hermosa la versión Mi amor, y ahí estuve leyendo que vas a estar también en Jesús María Estás confirmado el mismo día de los Sacheros, Damián, Córdoba, bueno, en todos los festivales El martes 14 estoy en Jesús María y el lunes 27 hago la presentación en Cosquín Y el miércoles hago la fiesta chayera en Santa María de Cunilla, ese miércoles de 29 de enero Así que estás invitada, vos tenés que elegirme, chile, voy a esta fecha o va a las 3 Viste que yo me engancho, ahí subo y nos ponemos a cantar, así es la cosa Pero no, yo estoy esperando, siempre te esperé, mirá, este año te dicen, cogí y no pudiste tampoco Porque voy a acabar Con Sergio Galleguillo, la gente nos está escuchando, yo siempre destaco esto de los colegas Que tienen semejante trayectoria como vos, en tu caso es una excepción como varios, pocos, digamos Lo generoso que sos con el resto de los artistas, Sergio, siempre tenés invitados en tu escenario No, no, lo destaco de verdad, porque no suele pasar con todos los artistas Y la gente te dice, y por qué no cantás con este, con el otro A veces es complicado, bueno, son temas de operativos o de egos Y vos sos tan, tan generoso, sos un tipo que se adapta a todo Así que te lo quiero agradecer y que la gente del otro lado lo sepa Siempre tenés artistas invitados en tu escenario y eso se valora mucho, sí Para la gente nueva Estás invitada, los días de Jesús María, Cosquín, Embalse Llego Tresor, que nos vea, nos juntamos ahí ¿Qué, vas a estar en Embalse otra vez? Sí, estamos en eso, sí, seguramente que sí Que se ponga las pilas ahí, Alessandri, mi amigo, el intendente, lo invadimos, ahí le caemos Yo quiero conducir, cantar con Sergio, todo lo voy a decir Yo busco la gris, hacemos partidito de pádel ¿No te gusta jugar al pádel, igual que a mí? Jugamos mucho al pádel Además, si, mañana, si no quiere, mira, Davida Valdean, inaugura cancha y creo que la inauguramos juntos Uy, qué, uy, qué grupete, Dios mío Escuchame, Sergio, yo me voy a poner a buscar tu gris en internet y ahí me voy a colar en todos tus shows Mira, recién lo mencionaba, Sergio, el martes 14 va a estar allí en Jesús María con los hacheros Que los tuvimos anoche aquí en piso Los hacheros también en Córdoba, qué nochecita, Teté Así que, Sergio, te agradezco por estos minutos porque sé que estás ahí girando por todos lados Están trasladando, así que te quiero mucho, muchas gracias Este regalito para mi público, esta llamadita con un grande Y si Dios quiere, nos vemos pronto, en Córdoba, en La Rioja, Jesús María, donde sea Nos vamos a ver pronto y la próxima vez que venga, prometo ir al quiso y cantar a la lluvia Ay, mi amor, te espero, dale, hacemos un dueto ahí a full Muchas gracias, Sergio, todo el éxito para mañana Y si alcanzo, yo me las pico desde la radio para... Por favor, por favor, me hacía un gustazo compartir, un beso muy grande Te quiero, gracias Que lindo Que lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!